Hola, buenos días niños, niñas, mamitas y papitos, familia que nos acompaña el día de hoy. Damos comienzo a la semana, ¿cierto? Día lunes 24 de agosto. Para comenzar la clase dejamos a la tía Evelyn que nos cante la canción de la bienvenida. Adelante tía Evelyn. Buenos días niños y niñas, familias, queridas tías. Vamos a comenzar cantando nuestra canción de la bienvenida. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres. En una isla lejana llamada Rapanui, los niños se saludan diciendo así. Llorana, 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 llorana. En un pueblo lejano, al son del cultrún, los niños se saludan en Mapudungún. Marí, 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 marí. Y aquí en Puerto Montt, en la décima región, los niños se saludan con el corazón. Hola, 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 amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Y las mamitas y las tías, ¿cómo están? Muy bien. Ahora que nos saludamos, vamos a poner mucha atención, ya que la tía Joana y la tía Rosita nos van a dar el panel del tiempo. Tía Rosita, adelante. Niños, tía Joana, nuestro amigo Andrés, nuestro amigo Andrés tiene dudas de cómo está el clima el día de hoy. No sabe cómo está, está un poco confundido. ¿Tú crees que lo podemos ayudar? Sí, tía, lo vamos a ayudar junto a todos los niños y las niñas vamos a ayudar a Andrés para que pueda saber cómo está el día de hoy. ¿Cómo estará el día? Pregúntale a tu corazón. ¿Cómo estará el día? Pregúntale a tu corazón. ¿Cómo estará el día, niños? ¿Nublado, lluvioso o soleado? Lluvioso, tía. Lluvioso, tía. Sí, está lluvioso. Niños, el día de hoy, lunes, nos acompaña la señora Lluvia. Hay un poquito de viento también. Para continuar la clase, vamos a dejar a la tía Carlita y a la tía Evelyn para ver qué haremos el día de hoy. ¡Atención! Tía Carlita, ¿estás por ahí? Sí, tía Evelyn. Tía Carlita, ¿tú recuerdas lo que vimos la semana pasada? Sí, tía. Te cuento que la semana pasada trabajamos con los cuidados de nuestras mascotas. Vimos por dónde se desplazan y también conocimos sobre el revestimiento de los animales. También trabajamos con los medios de transporte terrestres, marítimos y aéreos. ¡Qué bien, tía Carlita! Y tía Carlita, ahora con nuestros niños y las niñas, queremos saber qué veremos el día de hoy. Tía, el día de hoy vamos a ver una cápsula relacionada sobre la tenencia responsable de los animales. Y luego de ver la cápsula, vamos a realizar una actividad súper entretenida. Eso realizaremos el día de hoy, tía. Muy bien, tía Carlita. Y bueno niños, para comenzar con la actividad del día de hoy, los quiero dejar con la siguiente cápsula que habla sobre la tenencia responsable de los animales. Pongan mucha atención en casa, ¿ya? Hola niños, hoy junto a tía Carlita les hablaremos de la tenencia responsable de mascotas. Es importante que sepan que la tenencia responsable no es solamente para los perros y los gatos, ya que como vimos en videos anteriores, podemos tener diferentes mascotas, cualquiera sea su especie. En las calles circulan muchos perros. Esto puede provocar situaciones molestas, como pisar desechos en las veredas, o recibir una mordedura de estos perros que andan sueltos, o también provocar accidentes de auto, escuchar ladridos que no nos dejan dormir durante la noche. Además, los perros siguen reproduciéndose, teniendo cachorritos sin control, repitiéndose la historia una y otra vez. Pero, ¿cómo llegan estos perros a las calles? La verdad es porque los seres humanos no hemos cumplido con nuestra tarea. Muchos dueños de mascotas no somos responsables del cuidado de nuestras mascotas, lo que se conoce como tenencia responsable. Esto significa preocuparse de las necesidades de nuestras mascotas, como la alimentación, la higiene, salud, recreación, y sobre todo, el cariño y respeto que debemos tener hacia nuestras mascotas todos los días. A medida que los animales envejecen, algunos dueños comienzan a olvidarlos. Por falta de tiempo, ya no pueden tenerlos en casa, así que deciden regalarlos. Muchos de ellos terminan por horas solos durante todo el día, y en algunas ocasiones también terminan abandonados en las calles. Para que las mascotas no sigan sufriendo, nosotros tenemos que ser muy responsables. Si tienes una mascota en casa, debe ser en un lugar cerrado, para que no se escape y ande suelto por la calle. Además, dale tiempo, paciencia y cariño a tu mascota. Sácalo a pasear con la correa, que tenga las vacunas al día, y por sobre todo, entregale mucho, pero mucho cariño. Recuerda que esta mascota es un integrante más de tu familia. Cuidemos a nuestras mascotas. Bueno niños, espero que les haya gustado esta cápsula, que habla sobre la tenencia responsable de nuestras mascotas, y sobre algunos ejemplos de lo que tenemos que hacer, de qué manera tenemos que cuidarlas. Ahora, vamos a realizar la siguiente actividad, en donde junto con tía Rosita les vamos a hacer algunas preguntas, y ustedes van a responder. Así que para eso necesito que pongan mucha atención, y que puedan responder en casa. Vamos a jugar. Vamos con la primera actividad. ¿Cómo se habló en la cápsula que acabamos de ver? ¿Qué es la tenencia responsable de mascotas, niños? Miren, aquí nos encontramos con tres dibujos. Vamos con el primero. ¿Qué es lo que ustedes observan aquí? Un perrito. Un perrito, ¿cierto tía? ¿Y el perrito qué está haciendo? Bañando. El perrito se está bañando porque tiene que estar limpio, ¿ya? Eso es muy importante en nuestros animales, mantenerlos limpios, porque de esta manera ellos se sienten muy bien, y se sienten muy felices y queridos también. La segunda imagen, ¿qué podemos observar? Una niña con su perro, tía. Una niña con su perro. ¿Y qué tiene la niña en la mano, tía? Una correa, tía Carlita. Una correa, ¿cierto? Yo me imagino que la niña quiso sacar a pasear a su perrito y lo saca a pasear con una correa para que éste no se pierda. Eso es cuidar también de nuestras mascotas y protegerlas, ¿ya? Y en la tercera imagen, ¿qué podemos observar? Están vacunando un perrito, tía. Están vacunando un perrito. Así como nosotros, cuando nos sentimos mal o cuando estamos enfermos, vamos al médico, nuestros animales igual tienen que ir y el médico de los animales se llama veterinario, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una mascota en casa, tenemos que llevarla al veterinario para que puedan revisarlos, para que les puedan dar sus vacunas como corresponde. Eso también es ser responsable con nuestras mascotas. ¿Qué es la tendencia responsable de nuestras mascotas, niños? Es proteger la salud y bienestar. Entregarle una alimentación adecuada y también un lugar protegido. También es muy importante darle agua fresca, ¿ya? Esta agua hay que cambiarla diariamente porque el agua tiene que estar limpia para que nuestros animales no se nos enfermen. Y también tenemos que llevarlos al veterinario para que los puedan ver, para que nos puedan dar algunos consejos de cómo alimentarlos, etc. Vamos con la siguiente. Proteger la salud y bienestar de tus mascotas. Lleva tu mascota periódicamente al veterinario para que sea revisado y esté con sus vacunas al día. De esta manera, tendrá una muy buena nutrición y no se nos enfermará. Alimentación adecuada, niños. Esto es muy importante. Alimentar a tu mascota a diario, según la indicación por un médico veterinario. Pero tengan cuidado. No todos los alimentos les hace bien a nuestras mascotas. Entregar un lugar protegido y agua fresca. Procurar como familia mantener un lugar para nuestras mascotas. Es muy importante mantenerlos resguardados del frío y del calor. Es necesario también contar con un pocillo con agua muy, pero muy fresca. Ahora, vamos a la segunda actividad junto con la tía Rosita. Niños, atentos. Vamos a la segunda actividad. Escuchen con mucha atención. Escuchen con mucha atención. Luego respondan. Sí o no. ¿Qué opción muestra un gesto responsable hacia nuestras mascotas? Miren. Primero, hay un doctor que está colocándole una vacuna, ¿cierto? Y después, la segunda imagen. Hay alguien abandonando a un perrito. ¿Cuál es una... Muestra un gesto que es responsable. ¿La primera imagen o la segunda? La primera imagen, tía. Muestra un gesto que es responsable. No, tía. No, vamos a ver. No, niños. Este no es para las mascotas. Los enferma. Así que mucho cuidado. ¿El médico veterinario es el doctor de las mascotas? ¿Sí o no? Sí, tía. Vamos a ver. Sí, niño. El médico, el doctor que atiende a nuestras mascotas se llama veterinario. Ahí, muy bien. Miren, niños, muy atentos. ¿Esta acción es responsable? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué pueden ver ahí? Hay un perrito, ¿cierto? Un perrito que está amarrado. Amarrado. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. Entonces, ¿es responsable? ¿Sí o no? No, niños. No, niños. Vamos a ver. No, no. Es responsable. Nosotros tenemos que cuidar a nuestras mascotas. Vamos a mirar con mucha atención. Es bueno para la alimentación de nuestras mascotas. Número uno o número dos. Es bueno para la alimentación de nuestras mascotas. Número uno. A ver, vamos a ver si es el número uno. Muy bien, niños. Aquí. Es bueno para la distracción y ejercitación de nuestras mascotas. Número uno o número dos. La dos, tía. Muy bien, tía. La número dos. Porque lo sacaron a pasear, ¿cierto? Y está haciendo ejercicio. Lo sacaron a caminar al perrito. Muy bien. ¿En cuál de las siguientes imágenes la mascota tiene un lugar adecuado para descansar? Número uno o número dos. La número dos, tía. Vamos a ver. Muy bien, niños. En la número dos. Porque ahí podemos ver que el perrito tiene una casita, ¿cierto? Para poder dormir. Y arriba en la número uno, ¿qué vemos? ¿Dónde está el perrito? Un basurero. Está en la calle. Entonces, no es cierto un lugar adecuado para la mascota. Siga. Los felicito, niños. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Espero que en casa hayan respondido. Yo me imagino que sí, tías. Que respondieron muy bien nuestros niños, ¿cierto? Sí. Ahora, para continuar con la actividad del día de hoy, vamos a pasar a una infografía. ¿Quieren saber lo que es una infografía? ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? Primera vez que vamos a ver una infografía en nuestra clase. Así que pongan mucha atención, ¿ya? Pongan atención porque ahora la tía Carla les va a leer. Esta semana, niños, hemos hablado sobre la tenencia responsable de nuestras mascotas. ¿Qué será la tenencia responsable de nuestras mascotas? Como acabamos de ver en la cápsula y en el juego que realizamos hace un momento, cuando hablamos de tenencia responsable, hablamos sobre la preocupación de las necesidades básicas de tu mascota y de sus emociones. Tías, ¿nuestras mascotas sentirán emociones? Yo creo que sí. Yo también creo que sí. Sí, tía. Yo tengo una mascota en mi casa. Tengo una perrita. Y cuando mi perrita quiere jugar conmigo y yo no puedo porque estoy ocupada, mi perrita se pone muy triste. Muy, pero muy triste. También he observado a mi perrita que cuando le doy un poco de alimento se pone a mover su colita. Yo creo que ella se siente muy feliz, tías. Y esas son las emociones de nuestras mascotas. Nuestras mascotas, niños, al igual que nosotros, pueden sentir miedo, pueden sentir alegría, pueden estar muy enojadas también o tener un poquito de pena. También, niños, es importante preocuparse de la alimentación, higiene, espacio, salud, recreación y, por sobre todo, entregarles cariño y respeto. Darles tiempo, paciencia, cariño y que estén vacunados. Recuerden de que tenemos que llevar a nuestras mascotas al veterinario. También podemos entregarles un entorno seguro y un hogar. De esta manera, niños, y a través de esta infografía, podemos observar todas las cosas que tenemos que realizar de manera responsable con nuestras mascotas. Y ahora, para continuar con la clase, los voy a dejar con la tía Rosita. Gracias, tía Carlita. Niños, durante esta semana, algunos de nuestros amigos nos van a hablar sobre sus mascotas. Y precisamente sobre esto le vamos a comentar a los papás. Que estén muy atentos porque nos van a tener que completar una información que a continuación les vamos a mostrar. Lo que ustedes ven en su pantalla es una pauta de coevaluación. Niños y mamitas y papitos que nos acompañan. Esta es una pauta de evaluación y coevaluación de la presentación audiovisual de las mascotas. Realizadas durante el mes de agosto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a evaluar todos, todos los videos que ustedes nos envíen y también las presentaciones que hagan en la clase. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? ¿Cierto? Cada, hay criterios e indicadores. Hay habilidades que nosotros vamos a evaluar. En este caso, ustedes mismos. Miren. Aquí dice, ¿Tuvo tiempo para preparar la exposición con su hijo? Y ahí ustedes tienen que agregar sí o no. Marcar con una X. Sí o no. Marcan una sola opción. ¿Creen que el tema es apropiado para los niños de esta edad? Hay marca sí o no. Recuerden que esta es la apreciación que tienen ustedes, mamitas y papitos. ¿Ya? Y así van respondiendo una a una las preguntas. Recuerden. En la casilla donde dice sí o en la casilla donde dice no. Y al final aparece un apartado, un espacio, donde tienen ustedes para hacer alguna observación o comentario. A nivel general. Ante cualquier duda, vamos a volver a explicar esta pauta el día miércoles. Por si ustedes tienen dudas. Recuerden. Aquí completan ustedes. Responden cada pregunta con un sí o un no. Recuerden también completar con el nombre, el curso y la fecha. Los videos que ustedes tienen para enviar, tienen hasta el día jueves. Jueves 27 de agosto. Hasta ese día ustedes tienen para poder enviar los videos. Recuerden que todos envían los videos. Ya hemos estado recibiendo algunos. Muy bien por los papitos que ya lo han hecho. Y para los que aún faltan, tenemos hasta el 27 de agosto. El jueves. Para que ustedes continúen enviando sus videos. Les queremos agradecer por la participación de la clase de hoy día, ¿cierto? Por estarnos viendo. Y también los esperamos invitarlos para el día miércoles a las 11 de la mañana. Los dejo con la tía Joana para que nos cante la canción de la despedida. Ok, querida familia. Recordar que seguimos en cuarentena. Así que nos seguimos cuidando en casita. Y los niños siempre lavándose sus manitos con agüita y con jabón. Ok, vamos a cantar la canción de la despedida. A las 1, a las 2 y a las 3. Adiós, adiós amigos. Adiós, adiós. Ha sido lindo verlos, verlos hoy. Ha sido lindo verlos, verlos hoy. Adiós, adiós familias. Adiós, adiós. Todos juntos. Una perita. Una manzana. Chao familias. Hasta el miércoles. Nos vemos. Que estén bien. Chao.